Las terapias de conversión son una forma de violencia y discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género y transgreden los derechos al libre desarrollo personal, explicó el CONAPRED, según el Universal. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, APA, la orientación sexual se define a los 10 años y es algo natural, de modo que las terapias de conversión no tienen un aval científico, solo se basan en teorías y literatura. Por este motivo el CONAPRED destacó que esas terapias transgreden los derechos al libre desarrollo de la personalidad y son potencialmente dañinas para el individuo que las toma y fomenta la homofobia.